Empezaremos poniendo dos cucharadas del yogur y un poquito de leche vegetal al fuego junto con el agar agar. Primero lo diluimos en frío, lo pasamos al fuego y esperamos a que hierva. Dejamos un minuto que hierva y lo tenemos. En un bol ponemos el queso de untar vegetal, añadimos el yogur y mezclamos un poco. Seguidamente añadimos la mezcla que teníamos del fuego e incorporamos. Añadiremos después el azúcar y trituraremos bien para que nos quede bien fino. Pasamos a preparar la base de la tarta. Trituramos las galletas y añadimos el aceite vegetal elegido. Y nos tiene que quedar una textura como de tierra mojada. Ponemos la base en el molde, alisamos bien prensando un poquito. Y seguidamente añadimos la mezcla de la tarta. Alisamos bien la superficie y dejaremos enfriar en el frigorífico mínimo una hora. Ahora vamos a preparar la cobertura de mango. Diluimos en agua un poquito de azúcar y el agar agar. Y ponemos al fuego que hierva. Lo añadimos al mango y trituramos. Incorporamos la capa encima de la tarta. Y dejaremos enfriar mínimo una hora más. Podemos también dejarlo en el congelador para que nos coja más cuerpo y poder desmoldar mejor. Desmoldaremos y vamos a decorar al gusto. Hoy añadí un poquito de coco rallado y unos frutos rojos. Por eso ya imaginación al poder. Podéis mantener la tarta en la nevera hasta el momento de servir. Ya solo toca disfrutarla. Aquí veréis el resultado. Una tarta cremosa con un toque ácido, tampoco muy dulce y muy rica. Bien fresquita, está deliciosa. Os animo a probar. A continuación os dejo los ingredientes.